Bienvenidos a esta conexión maravillosa y especial que hacemos con el universo. Hoy conoceremos las energías de tu persona de interés, tu persona especial, tu expareja. Hoy conoceremos qué piensa, qué siente, qué hará. Así que quiero que prestes mucha atención, te conectes, te concentres, atraigas a esa persona hasta este momento y te prepares para recibir el mensaje. Vamos a ver cuál es su energía, qué acción va a tomar, cómo está en este momento. Recuerda tomar lo que te resuena y lo que no, déjalo volar. Vamos a ver entonces. Ok. Mira, veo a alguien que está viviendo su vida en libertad, a su libre albedrío. Es alguien que ha hecho lo que le ha querido o lo que le venga en gana. Ok. Ha sido alguien contigo en lo que es tu relación, tu conexión, alguien bastante egoísta. Alguien muy egoísta y aparte de eso, controladora. Y fíjate que a mí me hablan que para muchos de ustedes como que esta persona no te dejaba hacer nada o cuando tú querías hacer algo, yo qué sé, disfrutar en familia, en amigos. Esta persona se enfadaba. Esta persona no quería. Es como que se oponía a que tú hicieras algo. Tal vez algún tipo de hobby que tú tienes, que a ti te gusta. Es como que esta persona como que cuando tú querías hacer algo diferente que no fuera con él o con ella, le molestaba, se enfadaba, te limitaba. Pero una vez que esta persona quería hacer algo que a él, a ella le agradaba o simplemente quería hacerlo, muy probablemente ni siquiera te decía, te consultaba, lo hacía y sin más. Porque le importaba lo que tú pensaras o cómo te sentías, cómo reaccionaras. Yo siento que esta persona es como una persona bastante manipuladora. Mira, veo a alguien, a una persona, mira, para decírtelo con más claridad, porque ustedes saben que yo voy directo al grano, veo a alguien egoísta, a alguien egoísta, que de alguna forma te quería tener ahí, bajo el dominio, haciendo pues lo que él o ella querían. Es una energía de esa forma. Incluso te puedo decir que esta persona cuando sabía que de alguna manera hacía las cosas mal, negativas o tenía un comportamiento negativo, te regalaba algo. Para muchos de ustedes, pues, yo qué sé, venía con algún detalle, algún regalo, de alguna forma para excusarse. Veo, veo o puedo sentir la energía de un regalito tipo cadenita, medallita, algún símbolo infinito. O siento la energía de esas, como que te daba esos regalos, ese tipo de obsequios, o también te chuleaba. O sea, te decía que bonito se te ve esa cadenita, tal vez te hacía sentir bien, pero puedo sentir la energía de una cadenita, una medallita ahí. Puede ser oro, plata, algo muy especial. Ok, y en caso de las mujeres, pues, te puedo decir que eran flores y los hombres también puede ser, porque hay hombres que le gustan flores. Entonces, fíjate que me hablan que esta persona tenía algún tipo de adicción que no le convenía, que le hacía daño. Mira. Y a mí me hablan, pues, que es una persona que ahora mismo, en este momento, le está dando la espalda a esa adicción. Podríamos estar hablando de que a lo mejor esta persona fumaba, o tal vez consumía alcohol, o le gustaba jugar juegos de azar. Da igual. Pero veo algún tipo de adicción que yo siento que podía tener esta persona. O tal vez que hablaba con más personas a la vez, se comunicaba. Ese tipo de gente que no puede estar tranquila. O sea, como que le gustaba hacer algo, era como algo que le apasionaba. Claro, yo estoy segurísimo y sé que tal vez estar tomando alcohol todos los días no es una pasión, pero es una adicción. Algo por lo que esta persona como que se desvivía. Ok. Entonces, él o ella se han dado cuenta de que no le conviene. De que no le hacen bien. Y le está dando la espalda a todo, a todo. Y fíjate que yo siento una persona como que siempre ha estado acostumbrado, acostumbrada. Haciendo lo que él o ella ha querido. Algo así. Y de alguna forma, para muchos de ustedes, cuando esta persona te conoció, es como que pudo haber sentido miedo. Porque puedo sentir a alguien que pudo haber llegado a tener miedo de perder su libertad, de compromiso, de enamorarse. Pudiéramos estar hablando incluso de que esta persona ha podido a llegar durante mucho tiempo en una conexión bastante dominante. De la que salió y la pasó bastante mal. Ok. La pasó bastante mal. Entonces, podríamos estar hablando también de que cuando esta persona estaba contigo, estaba en otra relación, la cual le hacía sentir como que de alguna forma insignificante. Ok. Como que esa persona que estaba con él o con ella, en el caso de los que estuvieran con alguien que tenía pareja. Ok. Recuerden que es una energía general. Recuerden que es una energía general. Y aquí estamos hablando de todo, un grupo de personas, otro grupito. Entonces, quiero que te conectes y que resuene en lo que más que puedas. Ok. Y lo que no, por favor, suéltalo. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Recuérdame de dónde me estás viendo. Mira, ahí salió una, el pensamiento. Recuérdame de dónde me estás viendo. Para mí siempre es bien importante conocer tu estado o país. Vamos a ver entonces. Aquí salieron dos cartas. Mucho, mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento. Fíjate que aquí estoy conectando con alguien que era bastante dominante. Como que te controlaba mucho. Y a mí me hablan pues de que de alguna forma como que pudo haber llegado a suceder algo o pudo haber esta persona pensado algo. Mira, lo que tenía muy claro es que no quería volver a vivir lo que estuvo viviendo o lo que ya estaba viviendo con esta otra persona. Eso es muy claro. Y a lo mejor en todo el momento con toda la fe del mundo tú le llegaste a decir algo o tú le llegaste a insinuar algo y es como que él o ella se lo tomó como que tú querías ejercer algún tipo de control sobre él o sobre ella. Y eso fue también para muchos de ustedes o para algunos de ustedes un detonante para que esta persona retrocediera. Retrocediera, pero veo a alguien que aún así en el caso de que tuviera pareja cuando tú estabas con él o con ella me habla de que es una situación que ya ha terminado. Ok, has terminado y en el caso incluso de que estén conviviendo o sigan siendo pareja aún cuando viven en la misma casa me hablan de que hay un corte de esa situación. Es como que se ha puesto en su lugar y le ha dicho a esa persona no quiero ser dominado, no quiero estar contigo, quiero tener libertad. Él es libre y que puede hacer lo que le dé la gana. Ay, perdón, eh. Ay, perdón. Y para otros, ahí me hablan de que pudiera ser que tuviera pareja y esa pareja pudo haber romperse y la pasó muy mal. También puede ser también para algunos de ustedes. Ok, y en este caso pues a mí me hablan de una persona que tiene cierto miedo de enamorarse, al compromiso. Porque mira, esta persona sentía mucho por ti, sentía y siente. Ok, por eso yo siento que es una persona que de alguna forma ha podido salir de una situación, sea el caso que sea, ha podido salir de una situación complicada en la que él se ha sentido atrapado, atrapada, manipulado, manipulada. Y en este momento dice, yo no voy a permitir que nadie más me controle, trate de dominarme. Porque es alguien, es algo que me ha hecho sufrir. Porque es alguien libre, es un alma libre. Ok. Y como que esta persona pudo haberse sentido así. En el caso de que esté resonando contigo, de que alguien con quien tú hayas estado tenía pareja. Ok. Lo que pasa es que mira, aquí fácilmente estamos conectando con alguien que se sentía muy libre. Muy, muy libre y tal vez pudieron haber tenido un control con él. Y tal vez tú le dijiste algo y a lo mejor esta persona como que se lo tomó un poco mal. Y es como que eso le ha echado para atrás. Ok. Como que dijo, no, yo no quiero volver a vivir lo mismo. Claro, eso ha sido momentáneamente por un cierto tiempo. Porque la intención que tiene esta persona contigo es volver a buscarte. Ok. Y fíjate tú que a mí me dicen que esta persona, en el momento que es muy probable que muchos de ustedes estuvieran detrás de esta persona. Le escribieras, lo hayas buscado, le hayas llamado. Cada uno de ustedes, pues, con la situación que tiene, como te adecúe. Ok. Pero a mí me hablan de que algunos de ustedes, como que de alguna forma han intentado, ¿no? Quieren conocer, quieren saber qué es lo que pasó. Quieren conocer qué es lo que esta persona sintió para alejarse de la forma en que lo hizo. Y me habla de que muchos de ustedes llamaban a esta persona o buscaban a esta persona. Y él o ella le daba la espalda a toda esa situación. Porque es alguien que tenía como esa dificultad, ¿no? De comunicar. Y esta persona te daba la espalda. Como que ponía las cosas muy complicadas. Te ponía límites, te ponía barreras, excusas. Ok. Como que hoy no puedo. Bueno, ya hablaremos. Hoy no te puedo atender. O simplemente no te contestaba el teléfono. No te contestaba los mensajes. O algo así. Porque siento como que hubo un momento. Es que a mí me llega mucho la energía de alguien. Que en algún momento pudo haberse llegado a sentir. Eso fue la, mira, eso fue la perfección de esa persona. Como que pudo haberse llegado a sentir en algún momento. Que tú querías invadir su espacio. Esa es la perfección que pudo haber llegado a tener esta persona. ¿Ok? Y eso fue lo que a esta persona hizo que te pusiera barreras, límites. Pero, como te estaba diciendo, ha sido algo temporal. Porque ahora mismo esta persona está pensando en buscarte. Esta persona está viendo el que quiere tener una oportunidad nueva contigo. Fíjate que aquí hablamos, ¿no? Mira, de un acercamiento, de una llegada. Entonces, mira, aquí vemos a alguien que está mirando. Y tal vez esta persona se dice, es que yo he perdido una oportunidad muy buena. Porque esta persona realmente no quería ni manipularme, ni controlarme. Claro, esta persona ahora mismo está viendo que tú estás actuando, pues, de alguna forma como que has sabido encajar muy bien. O has respetado lo que él o ella te ha pedido. ¿Ok? Porque en su día tú intentaste saber. Y es normal. Intentaste saber. Intentaste llamarle. A ver qué había pasado. Del por qué actuaba. De la forma en que lo hacía. Pero cuando esta persona, o tú viste que esta persona te daba la espalda, te ponía excusas, o ni siquiera te contestaba, como que tú dices, oye, necesito ya. Y tú, pese al dolor, pese a la tristeza, tú decidiste continuar en tu vida. Y muchos de ustedes como que estuvieron esperando el mensaje de esta persona, o el mensaje de esta persona, una explicación de esta persona. Eso ha hecho que cuando él ha visto o ella ha visto ese cambio tan drástico, ahora se da cuenta de que no querías controlarlo. No querías controlarle. Es algo que él o ella se montó en su cabeza. Que de hecho llegó a pensar. Por eso yo siento que ahora mismo esta persona está buscando como el momento ideal para proponerte nuevamente una nueva oportunidad. Yo siento que esta persona quiere una nueva oportunidad contigo. ¿Ok? Y además, déjame decirte que lo que ve de ti ahora, le gusta, le fascina. Le fascina. Y es que, mira, a esta persona le gusta mucho tu manera de ser, tu manera de actuar. Le gusta mucho de la forma como tú te expresas, como, como eres tan discreto, tan discreta, tú te comportabas muy bien, tal vez eras muy dulce, o tal vez eras una persona muy risueña, sonriente. A esta persona le encantaba mucho lo que veía de ti. ¿Ok? Y a mí me hablan de que es alguien de cuando estaban juntos, veía a alguien de muchísimos valores. Y hoy en día la gente o mucha gente carece de eso. Vivimos en una sociedad, mira, no todo el mundo, pero vivimos en una sociedad, personas que me estás viendo, que todo es, como que todo va muy apresurado, ¿no? Como que todo va al alcance de las manos, con las redes sociales, mira, hay mucho engaño, hay muchas mentiras, y es como que esta persona vio en ti valores, valores, que hoy en día poca gente los tiene. Es algo así que estoy sintiendo. Y fíjate que lo que tú siempre sospechaste, lo que tú siempre pensaste, lo que tú creías que podía suceder, yo te lo estoy confirmando. ¿Ok? Es una energía de alguien que está tratando de buscar, que está tratando de enmendar, que está tratando de como que tener nuevamente una comunicación contigo. Yo veo más bien como haciendo el intento. ¿Ok? Es alguien que obviamente ha pasado por ciertas situaciones bastante complicadas, y está tratando de volver a enderezar su vida, volver a colocar las piezas donde van. Así que presta mucha atención a las señales, gracias por acompañarme, gracias por estar aquí, y el universo te guíe, te acompañe, te lleve por el camino de la felicidad, que cada paso que des, sea maravilloso para tu vida. Creí y manifiesta, hecho está.